Ya celebramos un nuevo aniversario Pueblo Nuevo celebra el aniversario más esperado por la gente Aniversario 33 de Rappi Bass Autoservicio Del 20 de noviembre al 23 de enero Cargado de premios, regalos y sorteos Por compras superiores a 100 mil pesos Gánate una maravillosa moto AKT 110 El día 26 de diciembre con lotería de Medellín Rifas de electrodomésticos y anchetas Como si fuera poco el día 23 de enero Te vamos a regalar un espectacular Chevrolet Sparlight Último modelo con lotería de Medellín Ven a Rappi Bass y celebra con lo nuestro Rappi Bass Autoservicio 33 años, toda una vida de ahorro Aniversario Ya celebramos un nuevo aniversario Pueblo Nuevo celebra el aniversario más esperado por la gente Aniversario 33 de Rappi Bass Autoservicio Del 20 de noviembre al 23 de enero Cargado de premios, regalos y sorteos Por compras superiores a 100 mil pesos Gánate una maravillosa moto AKT 110 El día 26 de diciembre con lotería de Medellín Rifas de electrodomésticos y anchetas Como si fuera poco Ya celebramos un nuevo aniversario Pueblo Nuevo celebra el aniversario más esperado por la gente Aniversario 33 de Rappi Bass Autoservicio Del 20 de noviembre al 23 de enero Cargado de premios, regalos y sorteos Por compras superiores a 100 mil pesos Gánate una maravillosa moto AKT 110 El día 26 de diciembre con lotería de Medellín Rifas de electrodomésticos y anchetas Como si fuera poco El día 23 de enero te vamos a regalar Un espectacular Chevrolet Spark Light Último modelo con lotería de Medellín Ven a Rappi Bass y celebra con lo nuestro Rappi Bass Autoservicio 33 años Toda una vida de ahorro Toda una vida de ahorro Toda una vida de ahorro Mi proximamente Toda una vida de ahorro Semicdiños Esto importante